Música Educar viene del latín, duchere, que significa conducir, con el prefijo e, que quiere decir hacia afuera. E instruir también viene del latín, del verbo struere, que significa construir, y del prefijo in, que quiere decir hacia adentro. Como se ve por la propia etimología de estas dos palabras, son conceptos, si no contrapuestos, desde luego no sinónimos. Los liberales siempre hemos defendido que la misión primordial del Estado en este campo es la de instruir, es decir, la de dar a los alumnos los materiales para que sean ellos los que adquieran unas destrezas y se construyan su propia personalidad. Mientras que los políticos más intervencionistas han defendido el papel del Estado como educador, es decir, como conductor de la personalidad de los alumnos. Y en el caso de las dictaduras, hasta como conductor de las propias conciencias. Un dato que yo creo que nos obliga a todos a reflexionar. Como van a hacer los participantes en este primer seminario sobre educación y política educativa en España, que la Fundación Ortega Marañón ha tenido el acierto de organizar. Y en segundo lugar, que me haya invitado a tomar la palabra esta mañana ante ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.